Kia nos tiene presentado una sorpresa importante para este nuevo año y es que tendría un SUV compacto que estaría listo para llegar en este mismo año, un auto que se va a ubicar más bien dentro del Sonet y el Centos, tendría un precio bastante competitivo y de hecho llegaría específicamente para mercados sudamericanos, su nombre por ahora el que se maneja sería Kia Clavis vamos a ver toda la información y las características que se conocen por el momento del nuevo SUV compacto de la marca coreana veamos Kia se encuentra planificando un nuevo modelo para fortalecer su oferta SUV en Sudamérica a pesar de que la marca coreana ya tiene dentro de su oferta comercial a modelos destacados como el Sonet, Celtos, Sportage y Sorento como las más importantes dentro de su segmento a pesar de que Kia ha manejado con cautela la noticia, se ha venido filtrando información en los últimos días sobre el nuevo SUV de Kia para Sudamérica uno de los datos más importantes de ser revelados en los últimos días fue su nombre, el cual será Clavis que en latín significa llave además también se conoce que Kia presentará este nuevo modelo específicamente en mercados emergentes es decir, en gran parte de los países sudamericanos incluyendo Ecuador esto debido al gran éxito que el segmento tiene en nuestra región el nuevo Kia Clavis va a ser uno de los SUV compactos que se ubicará de hecho entre el Sonet y el Celtos es decir, va a competir directamente con modelos dentro del mercado como el Renault Stepway, Suzuki y Franckx entre los más destacados la producción del nuevo SUV compacto de Kia se realizará en India como es de costumbre en los últimos modelos que llegan a Ecuador y el resto de Latinoamérica su fecha de estreno es todo una sorpresa y es que se espera que este SUV o el nuevo modelo de Kia sea presentado para este mismo año 2024 gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fallas.com también nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, oficiales estamos como Fallas, estamos en todos lados además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera yo como siempre soy Carlos Ruález esto como siempre es tu Fallas, mis amigos y nos vemos en un siguiente video bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.